Muy buenas amigos, estamos otra vez en TutorialBlogger2019 Y hoy vamos a hacer algo distinto Hoy no voy a escribir código, no voy a enseñar nada de blogger Simplemente me voy a meter en una discusión larga y tediosa En la cual hace mucho tiempo que está presente Y es Blosher o Wordpress Y todo el mundo se hace la misma pregunta Y todo el mundo dice, no porque Wordpress es mucho mejor y Blosher no Y bla 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 En principio vamos a decir algo que la discusión me parece estúpida Y está mal hecha Así, en esto voy a ser absolutamente taxativo Por una simple cuestión Acá no es Blosher o Wordpress en general Es Blosher o Wordpress.com Ok, Wordpress.com Te da para hacer blogs gratis Gratis, 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 gratis Igual que Blosher, es gratis Si Entonces Luego tiene su parte paga Que no es lo mismo Que Wordpress Wordpress .org Porque Wordpress.org Porque Wordpress.org es como estar comparando Esta es la versión Wordpress de un canal de aire de televisión Si? Con sus publicidades y sus programas fijos En el cual uno si quiere lo mira Si no quiere lo mira Y sus propagandas Y ya está Esto es Wordpress.com Esto es Netflix Si? Pero Netflix Y hay que pagar Acá hay que tener un servidor propio Hay que tener un dominio propio Hay que pagarse el HTTPS propio Hay que pagarse todo En Wordpress.org Así que La discusión Blosher o Wordpress No corresponde Poner a Wordpress.org Chao Org Es Wordpress.com Blosher Porque estamos hablando de servicios gratis No estamos hablando de servicios gratis Comparándolos con pagos Porque es una estupidez Comparar un servicio gratis con un no pago Realmente es una estupidez Así Le hice llanamente Entonces Comparando Wordpress con Blosher Blosher Toda la vida Wordpress la verdad Deja mucho que desear Deja mucho que desear Deja mucho que desear En todos los aspectos que tiene Wordpress Cuando este Uno quiere abrir un blog Mientras Blosher En Blosher Se pueden hacer Infinitas Infinitas Cosas Se pueden agarrar Infinitos sitios De todos los tipos Desde Se puede hacer una landing page Se puede hacer una página estática Se puede hacer un blog Se puede hacer un medio periodístico serio Y subir noticias todos los días Con sus respectivas fotos No se puede hacer eso en Wordpress No existe eso en Wordpress Wordpress.com Es simplemente un lugar para hacer blogs Que tiene 200 plantillas Y nada más Y no podes hacer más nada No podes personalizar nada Simplemente escribís Subís y es un blog Punto Se terminó Eso es Wordpress.com No podes ponerle a Wordpress.com un dominio propio En Blosher si Blosher no te cobra por poner un dominio propio Wordpress Para poner un dominio propio Y lo dice clarísimo ¿Si? Que se personaliza tu blog con un dominio .blog Y empieza a compartir tus ideas Cuando uno quiere un dominio personalizado En Wordpress.com se convierte en pago Blosher nunca se convierte en pago Nunca cobra Blosher Ni por poner ni si Así pongamos un dominio propio .com Entonces La diferencia Blosher Wordpress Prácticamente Este video ya estaría terminado Es Blosher No existe Wordpress Ni para mi ni para nadie El que dice que Wordpress.com es bueno Si, bueno, si uno quiere empezar un blog Está bien Wordpress.com Podés hacerte un blog Escribir ahí Y está bárbaro con tu dominio Que se llama MiBlog.wordpress.com Y así toda la vida Nunca vas a salir de ahí Si no pagas Es eso Wordpress.com Que luego La plantilla Si tiene buena presentación Si tiene buena presentación Se puede comentar Pero no Se sale de un blog En Wordpress.com Y acá lo dice Planes y precios Blosher No tiene eso Vamos a ir a Blosher 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 No, Blosher dije Blosher o Wordpress Blosher Simplemente eso Blosher Esta Y aquí tenemos la página principal Y aquí tenemos la página principal de Blosher Que bueno Me entra directamente a otra cuenta que tengo Directamente para crear blog nuevo Entonces Cuando he visto infinidad de videos y todo Se ponen a discutir que si Wordpress, que si Blosher, Blosher No existe otro Blosher Es gratis Blosher es el que te deja hacer todo lo que quieras En su plataforma Es gratis No hay que pagar hosting No hay que pagar por poner un dominio propio No hay que pagar por tener HTTPS No hay que pagar por nada en Blosher Si Las plantillas te las podes hacer vos Las podes bajar de Ptemplates Que son gratis Y te podes bajar todas las que quieras En Blosher te podes abrir hasta 100 blogs Si eso les parece poco Una sola persona se puede abrir 100 blogs Wordpress no se puede hacer eso Si ¿Si? ¿Y por qué digo 100 blogs? Porque uno dirá ¿Quién puede mantener 100 blogs? Se pueden hacer un blog El cual sea multilingüe Y entonces con mi dominio propio Abro 50 subdominios En lugar de Supongamos esto es TutorialBlosher2019.com Pero luego pongo Y adelante de esto le pongo EsTutorialBlosher2019.com Y la versión en español EnTutorialBlosher.com RU en ruso TutorialBlosher Y así puedo abrirme todos los que quiera Y puedo traducir Y puedo tener un montón de blogs traducidos En todos los idiomas que a mí se me ocurra Y si son varias personas También Si uno quiere hacer un medio periodístico Se puede hacer en Blosher Tranquilamente No se necesita tener un CMS En un hosting Este... Para tener un medio periodístico Se puede hacer Hay plantillas para eso Plantillas que son perfectas Que no tienen nada que envidiarle a ningún diario Ni al Washington Post Esto no se puede hacer en Wordpress.com Dicho esto Está clarísimo De que Blosher Es Blosher Wordpress No Existe ¿Si? ¿Si? Ehm... Ahora Wordpress.com A wordpress.org Es un CMS Que es mucho mejor que Blosher Mucho mejor No Un poco Mucho Mejor Que Blosher Por lejos Pero es pago Es pago Hay que comprarse un hosting Hay que comprar un dominio Hay que comprar un... El HTTPS Algunos no lo cobran Pero la mayoría Si lo cobran Y... El hosting Si tenés... De pronto se te disparan las visitas Vas a tener que empezar a pagar un hosting más caro Porque si no Se te cae el hosting Y tu página quedó offline Nadie más la ve O sea Tiene... Diferentes problemáticas Tener una cosa y otra Ahora Como CMS Dice... Un gestor de contenidos Wordpress.org Si le gana ampliamente a Blosher Pero... A favor de... No... A favor de Blosher Esto es en contra de Google Lo que voy a decir Y... El problema de Blosher Y por qué Blosher En realidad Es un sitio que Fue decayendo con los años Aunque sigue siendo Un sitio espectacular Para montarse Hasta una... TSA Para vender... Este... Productos... Este... De afiliado En programas de afiliado Como Amazon Se puede hacer una TSA tranquilamente En Blosher ¿Qué es lo que no tiene Blosher? Y ese es un problema de Google Y acá Me voy a despachar En contra de Google 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 Eso es una porquería Google Hay una cuestión que pasa con Blosher Blosher Si... Es para hacer blogs O páginas O... O landing page O TSA O... Se puede hacer hasta un medio periodístico En Blosher Yo... En algún momento Hice... Hice alguno Con... Un... Periódico para cada país De Latinoamérica ¿Si? Este... Y... Funcionaba bárbaro Eh... Que eso... No... No hay ningún problema con Blosher El problema de Blosher es Google Ese es el verdadero problema de Blosher Y es... Que... Google... Eh... Entre los departamentos de desarrolladores Eso es una obviedad Desde hace muchísimos años Tienen ese problema Porque... Eh... Estos sitios de internet Está hecho con... Wordpress Pero... Wordpress.org No... Wordpress.com Eh... ¿Y por qué Blosher no puede ser como Wordpress? Pero eso es un problema de Google Y acá... Si... Voy a ser malo Voy a ser muy malo con... Blosher No... Con Google Blosher tiene potencial Tiene un potencial enorme Pero tiene... Más potencial que... Que... Wordpress Se quedaría corto Si... Realmente Google le prestara atención A Blosher Y a todos sus productos Porque la verdad que... No... 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 No son... Yo no veo mucha inteligencia de parte de Google Más allá del buscador Se hicieron famosos con el buscador Y luego empezaron a... A hacer muchos productos Que no están integrados entre sí ¿Y por qué digo esto? Que no están integrados entre sí Vamos a ver algunos productos de... De Google ¿Si? Ejemplo Ehm... Lo único que tiene integrado... Blosher De Google Es la búsqueda Uno pone... Acá... Pongamos... Ehm... Nos vamos a diseño Y ponemos un... Ehm... Un gadget Cualquier gadget Y lo voy a poner... No... Mejor... Lo voy a poner acá Porque los otros... Están un poco... Ehm... Atorados... En la site bar Vamos a poner... Agregar gadget Y le vamos a poner... Buscar... Búsqueda de blog Permite a los visitantes que busquen contenido en tu blog Bueno... Esto es una integración... De... El buscador de Google... En... 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 En Blosher Entonces... Si yo pongo por acá... Acá está... Le buscaba... Lo estaba buscando... Lo puse en la... En la... En la... En la site bar equivocada... Bueno... Por ejemplo... Le pongo íconos... Íconos... Lo ponemos a buscar... Y bueno... Esto es una integración... Porque en realidad... Busca... En Google... Este... Tiene... El buscador de Google... Integrado... Adentro del blog... Es lo único... Que integraron... En toda su vida... Google... Con Blosher... Después... Ehm... El traductor... Ehm... No está... No está... Realmente... Integrado... El traductor... Es una cosa aparte... Que uno... Le puede poner... A... 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 Traductor... Pero... Tiene... Este problema... Vamos a poner... Otro gadget... Y... Pum... Vamos a... Traductor... Está por acá abajo... Lo he visto por acá... Traducir... Entonces... Le ponemos... Translate... Vertical... Horizontal... Solo... Desplegable... Uno le puede poner... El que quiera... Le ponemos... Guardar diseño... Actualizamos... Cambios... Translate... Entonces... Acá está... Translate... Y le pongo... Acá tiene... Todos los idiomas... Esto está... Integrado... No... En realidad... Es un gadget... Que ni siquiera... Está integrado con... Blogger... Son la misma empresa... Esto no es un gadget... Porque por ejemplo... Wordpress.org... Son... Un montón de desarrolladores... Que hacen gadgets... Para... Wordpress... Tienen más integración... Que esta misma empresa... Que tiene... Blogger... Y tiene un traductor... Entonces... Yo le pongo... En alemán... Quiero que... Se vea... Y... Me aparece... Arriba... Una barra... De Google... Como si Google... Y Blosher... No fueran... De la misma empresa... Cuando me lo podría traducir... Sin que me aparezca... Todo esto... Eh... No sé... Si yo le pongo... Un gadget... De... De cualquier otro traductor... De otra empresa... Me va a aparecer también... La misma barra... Porque es otra empresa... Por supuesto... Y se quieren hacer publicidad... Ahora... ¿Por qué aparece una barra de Google acá? No... Es inentendible... Realmente es inentendible... Blosher... Y Google... Es la misma empresa... Pero bueno... Nada... Eh... No sé... Yo... Mucha explicación... No... No la encontraría... Porque... Que aparte... Tampoco traduce todo... Es más... Ni siquiera... Este... Por ejemplo... Ni siquiera traduce... Los títulos... Eh... Hay varias cosas... Que no... Que no traduce... Bueno... Eh... Esa es una cosa... ¿Por qué no... 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 No integran... Sus propios productos... A... Entre sí... No... Realmente yo no lo entiendo... Otra... Otra de las cosas... Bueno... Ahí pusimos algo... Que más o menos... Está integrado... Pero por ejemplo... Una... Blosher... Volvemos a Blosher... Es que siempre quise decir esto... Siempre quise insultar un poco a Google... Porque la verdad que... Google... Es bastante... No son muy inteligentes... La verdad que no lo son... Y me hago cargo de lo que digo... No son inteligentes... Realmente no lo son... Eh... Papá, papá, papá... Papá... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Formulario de contacto. De blogger. Entonces ponemos un formulario de contacto. Porque queremos que la gente se comunique con nosotros. Y le ponemos un formulario de contacto. Que por ejemplo en wordpress.org se pueden poner un montón de formularios. Tenés miles de formularios para poner. Acá pones esto. El correo electrónico. Y esto te lo manda al mail que tiene blogger. Que después te lo reenvían al mail que vos tenés en Gmail. Con el cual abriste blogger. Y este es el formulario de contacto y no hay más nada. No se puede ni siquiera personalizar el formulario de contacto. Para una persona común. Ahora. Nosotros nos vamos acá abajo. Tum, 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 tum. Y mira te voy a insultar tanto Google. Te voy a insultar tanto. Que entre tantas cosas que tiene Google. Tantas, tantos, tantos productos. Tiene. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Pero ya todos se imaginarán de lo que voy a hablar. Formularios. Yo abro formularios de Google. De Google. Que es la misma empresa de blogger. No es otra. Es lo mismo. Formularios de Google. Y entonces puedo agarrar y personalizar formularios. Y hago formularios y los personalizo como a mí se me ocurra. Pongo uno en blanco. Y vamos a hacer un formulario sin título. Puedo hacer formularios. Puedo ponerle imágenes. Puedo ponerle videos. O sea, esto está integrado con, por ejemplo, YouTube. Hasta ahí no más. Puedo cambiar la letra. Puedo agregar secciones. Todo esto después lo puedo hacer de que este... Puedo ver las respuestas. Puedo tener todos los mails que me mandaron. O sea, yo acá hago un formulario. Y entonces yo tengo los mails de los que me lo mandaron. Y entonces tengo una lista de clientes. En la cual yo puedo agarrar y con mi mail enviarle newsletter. Como se hace en Wordpress.org. Pero raramente los formularios de Google. Salvo que los metas manualmente. Y luego estés yendo de un producto a otro. No hay forma de ponerlo. De que se entere de Google. De que podrían poner a la hora de agregar un gadget. El formulario. Y que este formulario se pueda personalizar acá. Cuando uno agrega un gadget. Raramente. Bueno. Nada. Así es Google. Después, que más tiene Google. Google Classroom. Cuanta gente agarra y... Se mete en Wordpress.org Y da clases. Porque se pueden dar hasta clases en Wordpress.org. Google tiene Google Classroom. Que jamás en su vida lo va a integrar con un blogger. Para el que quiera hacer... Son sus propios productos y son gratuitos. No estamos hablando de productos pagos de Google. Y yo quiero que los integren en algo gratis. No. Son productos gratuitos de Google. Que no están integrados en nada de lo que tiene Google. O sea, una tontería. No tiene integrado Drive. No tiene integrado documentos. No tiene integrado dibujos. No tiene integrado... Ni siquiera el mail tiene integrado con Blogger. Ni siquiera el mail tiene integrado con Blogger. Y así podría decir... Millones de cosas. Ni Google Play Music. Ni Google Play... Nada. Ni los Hangouts. No tiene integrados. No tiene ni siquiera integrado esto. Que dije que no iba a enseñar nada. Bueno, voy a enseñar algo. Por ejemplo, documentos. Vamos a documentos de Google. Voy a enseñar algo. Porque muchas veces hay gente que... Voy a enseñar algo de Google. Aunque no quiera. Porque la verdad que Google no se lo merece. Jejejeje. Hoy estoy re zongón. Pero esto sí que está muy bueno. Bueno... Hay gente que... Se pone a escribir en el blog, ¿no? Y bueno, dicen... Uy, pero lo que pasa es que escribir a mí me cuesta. Yo soy más... Un tipo que me gusta más hablar. Y qué sé yo. Bueno... Si estaba por acá... Acá está. Dictado por voz. Entrás a un documento... De Google... Y pones dictado... Bueno... Dictado por voz. Y entonces... Te aparece este icono. Apretás acá. Y miren cómo... Este... Le ponemos permitir. Y miren cómo... Le voy dictando a la computadora. Y va escribiendo todo lo que yo estoy hablando en este momento. A medida que voy grabando el video. Entonces ustedes pueden agarrar... Y en lugar de escribirse... Una entrada... Pueden agarrar esto. Y pueden ir hablando. Y hablan. Y hablan todo lo que quieran. Y luego lo arreglan. Lo arreglan de manera que... Quede bonito para subirlo en Blasher. No sé si lo sabían. Pero bueno... Es para que lo tengan en cuenta. Podemos apagar esto. Voy a esperar que termine de escribir. Apagamos esto. Y acá dice... Y miren cómo le voy dictando a la computadora. Y va escribiendo todo lo que yo estoy hablando en este momento. A medida que voy grabando el video. Entonces ustedes pueden agarrar... Y en lugar de escribir una entrada... Pueden agarrar esto y poner... Qué mal que hablo, ¿no? La verdad que hablo bastante mal. Bueno... Más allá de lo mal que hablo... Ustedes pueden agarrar esto. Y pueden hablarle a la computadora. Y dictarle. No tienen que escribir. Entonces pueden agarrar y tirar todas sus ideas. De cómo va a ser un post. Una entrada. Y después agarran, copian, pegan. En una nueva entrada. Le pones nueva entrada. Ven. Así crean entrada. Y esto. Copio. Copiar. Y le pongo acá. Así me aparece. Tutorial Blasher. Bueno, acá me aparece un índice. Bueno, por acá abajo yo lo pego. Pegar. Ahí está. Y pueden agarrar y dictarle a la computadora. Bueno. ¿Por qué no lo ponen acá? Digo yo. Este dictado por vos. No. Google no. Es... Yo creo... Tengo... En mi imaginación... Yo creo que Google funciona como... Una empresa en la cual... Cada uno está encerrado en una habitación. Y... Y... Trabajan solos. Pero jamás... 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 Se juntan. Y dicen... Si que podríamos integrar... Entre todos nuestros productos. Para que quede una sola cosa fuerte. No. Eh... Es como que no les interesa. La verdad que... No lo sé. Bueno. Tiene grupos. En un momento... Eh... La ridiculez... La ridiculez... Bueno. Youtube no está integrado a... A... Pecado capital. De... De... De Google. Mala para Google. Vamos a poner esa red ahí. Eliminamos este borrador. Este... No tiene ni siquiera integrado... Youtube. Pero el peor pecado capital que cometió Google en su historia... Y en esto sí. Siempre lo quise decir. Y que alguien lo escuche. Bueno... Este es mi momento. Lo peor que... 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 Que hizo Google en toda su historia. Y espero que alguien de Google lo escuche. Porque... Lo voy a putear... Toda la vida... A Google por eso. En su momento abrieron Google Plus. O Google Más. Depende del país en el que estén. Se llamaba Google Plus o Google Más. Bien... Eh... Que hicieron con... O sea... Google Plus para eso cerraron... Eh... El Google Reader. Que era para leer Feeds. Todo el mundo se fue a Feedly o a otros... Eh... Con el mismo servicio. Porque... Google... Se le ocurrió un día cerrar de un día para el otro... Google Reader. A pesar de que tenía un montón de... De... De gente. Ellos decían que no había gente en Google Reader. Bueno... Está bien. Lo cerraron. Todo para hacer... Dedicarse a Google Plus y competir con Facebook. Eh... Raramente le quisieron competir a Facebook... De mala manera. Porque... Le quisieron competir como si fueran empresas iguales. Y no son empresas iguales. Porque Facebook era una red social. Y Google tenía todo esto. Pero jamás integraron absolutamente nada. Y un ejemplo es Blusher. En Blusher, por ejemplo... Una de las cosas que no se puede hacer... Es... Eh... Eh... Poner un carrito de compras. El... 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 Para el que... Me escuche y sepa lo que es Wordpress. El WooCommerce... Eh... Bueno... No existe... En Blusher. No se puede hacer. Realmente no se puede poner una tienda en Blusher. Eh... Pero... Tampoco se puede hacer. Y en esto es a lo que iba con Google+. No se puede hacer que los usuarios se logueen en Blusher. Yo no puedo poner acá un gadget que digan usuario, contraseña y entrar. Y tener usuarios que estén en tutorial Blusher 2019. Y sean mis usuarios. Algo que se podría haber hecho con Google+, o Google+, que los usuarios entren a tu blog y vos poder, con esos usuarios que estaban en tu blog, como si fuera una red social adentro de tu propio blog, nunca lo implementaran. Nunca implementaron nada ni siquiera con Google+, ni siquiera con eso. La terminaron cerrando. Como si no funcionara. Había un montón de gente en Google+. Pero bueno, esas son las cosas que yo nunca voy a entender de Google, porque realmente eso es poco inteligente. Pero sí, no hay mucho que decir. Más que falta de inteligencia. Falta de juntarse y falta de integrar productos. Acá tienen 10.000 productos, de los cuales integrados hay poco y nada. Lo único que está integrado son documentos, formularios, la hoja de cálculo con Drive. Es todo lo que hay. Integrado. Después todo el resto son diferentes productos que están solos. Youtube no está integrado con Blosher. Es una ridiculez, pero no hay integración entre Youtube y Blosher. Youtube es una cosa. O sea, donde están escuchando esto es una cosa. Y Blosher es otra. Si yo quiero integrar una cosa con otra, tengo que agarrar y meter los videos en Blosher como cualquier persona en el planeta que no tiene Blosher. Y tiene Wordpress. Envego los videos y los meto en Blosher. Y nada más. Ni siquiera puedo tener los comentarios que hay en Youtube de mis videos. Si quiero tener también un blog en el cual agarrar y escribir una parte. Y luego poner, como hice en los primeros videos, crear un blog en Blosher. Y agarrar. Más allá de que no haya tenido comentarios este primer video. Pero ni siquiera puedo ver los comentarios que hay de Youtube en el mismo Blosher. No. Entonces, el que me quiere escribir un comentario en Blosher, no me aparecen en Youtube. Y si me escriben en Youtube, no me aparecen en Blosher. Bueno. Una estupidez. Y hicieron lo mismo con Google+. Había poca integración con Youtube. Bueno. Nada. Eh... Señores. Eh... Yo diría que... Si no van a hacer nada... Es más, acá tienen sitios web también. Como un producto. Cuando sitios web y Blosher es prácticamente lo mismo. Y Blosher tiene más usuarios de lo que pueden tener todos. Todos estos productos juntos. Pero... No. Eh... Lo dejaron así. Medio semi abandonado. Con un potencial enorme. Y... En donde se pueden hacer muchísimas cosas. Y después... Este... Creen que no se puede competir contra Wordpress.org. Si yo tenía integrado todos estos productos. Pero verdaderamente integrados. En Blosher. Jamás pagaría un hosting. Jamás pagaría absolutamente nada. Me iría a Blosher. Así Blosher me cobre, eh. Porque todo esto... Es mucho más de lo que tiene Wordpress. Muchísimo más. Yo en Wordpress no puedo hacer videos y subirlos. Me ocupan espacio de hosting. Así que... Eh... Nada. Tengo que agarrar y invertir de YouTube. Entonces si yo voy a tener un blog en Blosher. Y me dicen... Bueno, vos tenés que pagar tanto por mes. Bueno, está bien. Bárbaro. Pero pongo mis videos y me aparecen los comentarios. Está espectacular. No le va... Eso no le va a pasar a uno que tenga Wordpress. Bueno, y así. Como los Hangouts. Eh... Bueno. Podría hablar tres días seguidos. No voy a hacer un blog tan largo. Porque esto es casi un podcast. Un podcast de un tipo resongando. Bueno. Después tiene todo esto para desarrolladores. Para empresas. Eh... Nada. Tiene a Blosher para empresas. Por ejemplo. G Suite. Y... Y así. Lo único que han empezado a integrar es Google Domains con Blosher. Porque se ve que es lo único que pudieron conectar. Si vendemos dominio, podemos venderle a la gente de Blosher los dominios. Ah, sí. Qué buena idea, che. Jajaja. A alguien se le ocurrió eso. Pero nada. Y bueno. Y eso es lo que quería comentar al respecto de Blosher o Wordpress. Blosher. Lejos. Porque estamos hablando de productos gratis. 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 Blosher. No hay que pagar nada. Y se pueden hacer millones de cosas mucho mejores que en Wordpress.com. O sea. Acá no hay un Wordpress o Blosher. Después. Eh... Si vamos a opciones pagas. Eh... Vamos a hablar de Wordpress o Wix. Pero no de Blosher. Opciones pagas. Blosher no existe. Así que es Wordpress.org o Wix. O los que sean. En cambio. Blosher es gratis. Si. Y tiene un montón de opciones gratis que en todos los lugares lo cobran. Y Blosher no. Nada. Eso es lo que quería decir. Y este video iba a ser así de corto. Y en donde quería decir esto que tenía atragantado hace muchísimos años respecto de Google. Que son inútiles. Realmente son inútiles los de Google. El día que quieran integrar todos los productos que tienen con Blosher. Blosher arrasa a Wordpress y a todo lo que existe sobre el planeta. Y todo el mundo se va a meter en Blosher. Y es más. Hasta lo pueden hacer pago si quieren. Con todo integrado. Y todo el mundo va a pagar por Blosher. Nunca les van a pagar así como tienen todos sus productos. Porque la verdad es una tontería. Lejos. Es una tontería. Bueno. Nada. Eso era lo que quería decir hoy. Quería meterme en esa discusión. ¿36 minutos para decir esto? Dios mío. Nada. Pensé que era más corto. Pensé que había pasado 10 minutos. Nada más. Dije que bueno. Voy a tener un video corto en el canal. El tipo no podía hacer un resumen. Pero bueno. Les enseñé eso. De dictarle a la computadora. Por si no lo sabían. Lo pueden hacer. Señores. Esto ha sido todo. Este es un. Ha sido un. Un blog. Un blog. Esto ha sido. Un video. En el cual. Hemos. Por lo menos. He hecho un monólogo. Yo no hemos conversado. Pero bueno. Esa es mi idea. Y en esto. Si. Este. A la hora de elegir. Entre. Blodger. O. Wordpress.com. Pero. Acá no hay duda. Es Blodger. Después. En lo pago. Si. Nos vamos a Wordpress. Pero. En esto. Nos quedamos en Blodger. Nada. Y lo voy a titular. Wordpress. O. Blodger. Jajaja. Y todos van a entrar. Van a decir. A ver que dice. A ver que dice. Y se comen 36 minutos. De un tipo. Resongando. Porque Google son. Porque en Google. Tonto. Nada. Señores. Y señores. Esto ha sido todo. Que tengan muy buen día. Y. Nos veremos en el próximo video. En donde si. Voy a hacer algo. De lo mío. Así que bueno. Hasta luego.